Música Dicen que tengo el corazón de piedra Y que no me conmueven ni las penas Desconfiado sentir que pareciera Que hielo lo que corre por mis venas Que vivo ante el dolor indiferente Igual como si nada me importara Que soy feliz y veo sufrir la gente Y que extraña fialdad cubre mi cara Es que nadie comprende que tanto he sufrido Que ya mi corazón se ha endurecido Que si hoy me ven vivir como un extraño Colco a los que me hicieron tanto daño La vida me ha causado tantas penas Que todo quisiera hacerlo de lado Quiero vivir el tiempo que me queda Tratando de olvidarme del pasado Ya sé que los amigos son mentira Que el amor me engañó cuando fui bueno Si a nadie le importó mi sufrimiento Que pueden importarme los ajenos Es que nadie comprende que tanto he sufrido Que ya mi corazón se ha endurecido Que si hoy me ven vivir como un extraño Fuego a los que me hicieron tanto daño Es que nadie comprende que tanto he sufrido Que ya mi corazón se ha endurecido Que si hoy me ven vivir como un extraño Colco a los que me hicieron tanto daño